bienvenidos a un vídeo más aquí paseando por españa el día de hoy vamos a estar visitando la feria del libro que se llevó a cabo aquí en madrid entre mayo y junio ya de poquitos comenzaba a hacer un poco más de calor la feria se llevó a cabo en el gran parque el retiro que es el que ven aquí y más o menos yo me bajé aquí en recoletos en la estación de renfe y caminé un poco hacia la puerta de madrid es esta puerta de aquí y como verán ustedes todo esto fue la feria una larga fila recomiendo visitar el parque el retiro cuando puedan porque en verdad es un parque gigante y uno nunca termina de conocerlo todo más allá de la feria del libro aquí se desarrollan bastantes actividades bastantes eventos una vez que entramos por aquí ya comenzamos a ver los puestos los primeros puestos de libros y bien gente ya estamos aquí en la feria del libro de madrid vamos a estar chequeando algunos libros y sobre todo cómics y mangas porque es algo que es lo que más me gusta pero vamos a ver pues que encontramos por acá lo único que les recomiendo para esto es que vengan preparados para caminar regularcito porque esta gran fila de puestos es bien larga ciertamente y lo más chévere de esto es que siempre hay un 10% de descuento en cualquier libro que compres lamentablemente en aquel momento no tenía mucho dinero así que solamente fui a mirar hay algunos stands en el centro en donde también se desarrollan charlas ustedes pueden chequear qué conversatorios se van a desarrollar ahí y por supuesto también podrían ingresar yo les recomiendo que vengan con tiempo eso sí para que puedan disfrutar al máximo de la feria o si no vengan en dos días de todos modos no hay muchas personas en la feria así que pueden caminar con calma pero ciertamente quizás por la tarde comienza a haber mucha más cantidad de personas yo preferí ir más temprano y siempre encontramos perritos por ahí el único detalle a tener en cuenta es que como casi todo en España a las 2 de la tarde cierran la feria y vuelven a abrir creo que a las 5 como ven es una feria así al aire libre como están viendo acá está bastante tranquilo a esta hora que estoy viniendo por aquí pero debo decir que es más pequeña que la feria internacional del libro de Lima pero cada una tiene su encanto propio lo bacán es que hay algunos puestos en donde venden cómics novelas gráficas así que también pueden encontrar cosas interesantes por ahí y por si fuera poco también están representaciones de otros países vendiendo libros que solamente podrías encontrar en esta feria por supuesto también está el hipercore el corte inglés y por aquí también vemos a el FNAC o como se pronuncie que también venden los libros que encontraríamos en sus tiendas físicas en general dije que la feria se me hizo corta pero quizás sea una ilusión porque como les dije es una fila bastante larga y allá en Perú la feria del libro es más como concéntrica se podría decir por eso da la sensación de que es más grande pero sería cuestión de chequear cuántos puestos hay en cada feria más o menos y bueno gente eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad chau chau